en el nivel del mar. Adelante. Disculpe el retraso. Sí, siéntate, bueno. Les decía, fue gracias a Newton y su ley de la gravitación universal que fue posible investigar de manera profunda este fenómeno. Estoy escuchando tan grave. Así que, las mareas se originan por la atracción que el sol y la luna ejercen sobre las masas de agua presentes en la Tierra. Se repiten dos veces al día, aproximadamente cada seis horas. La luna y la Tierra giran sobre su eje y presentan las mareas que conocemos y que son consecuencia de estos movimientos naturales. Y cuando las aguas de los mares suben... Qué mal que hayas perdido. Y también que no pude ir a verte. Al mismo tiempo... Descuida. ...a lo largo del mismo meridiano, 90 grados este y oeste, las aguas de los mares bajan y tenemos mareas bajas. Sonríe, buena música, Mirko se disculpa y así es como empieza un gran día. ¿Tienen alguna duda? Siempre haces lo mismo. Dani, hola. ¿Qué cosa? Lo juro, no hay que ver.